Hello, hello, good morning Les grabo el videito que les prometí donde voy a explicar nuevamente lo que estuvimos trabajando ayer para quienes no se pudieron conectar a la clase de ayer o se quedaron dormidos o simplemente alguien que quiera repasar eso está super bueno también si están haciendo eso, los felicito las felicito entonces, ayer estuvimos trabajando con daily routines y primero vimos algunas palabras que hacían referencia a rutinas primero que todo, play yo les dije que play la podemos usar para cuando hablamos de que un niño o una niña está jugando también la usamos para hablar de play video games que es jugar videojuegos pero también la puedo ocupar cuando hablo de jugar perdón, de tocar un instrumento por ejemplo I play the violin I play the guitar I play the flute I play the cello etc. I play the piano I play the recorder etc. lo ocupo para también hablar de cuando yo voy a tocar un instrumento luego tenemos esta palabra go que en general significa ir ir, mover mi cuerpo para ir a un lugar ¿sí? I go to school I go to the supermarket yo voy voy a un lugar ¿cierto? me muevo para ir a diferentes partes I walk que es específicamente caminar I drink yo bebo ciertos líquidos I get dressed me visto get dressed I get up que es la acción de salir de la cama y levantarse ¿sí? ponerme de pie salir de la cama I spend time yo paso tiempo haciendo cosas I spend time sleeping I spend time doing exercise I spend time on my computer I spend time with my family paso tiempo con mi familia ¿cierto? I wake up I am sleeping ¿cierto? estaba durmiendo and I wake up me despierto ¿sí? I take a shower tomo una ducha I get the bus tomo el bus I go out que está aquí tenemos ¿cierto? nuevamente la palabra go y que aquí me está indicando I go out me está indicando que yo hago algo que es para divertirme para pasarlo bien go out siempre está relacionado con esto con que voy a estar con más personas haciendo algunas cosas entretenidas como aquí ¿cierto? they go out to have lunch on a restaurant in a restaurant perdón in a restaurant ya salieron a comer en un restaurant ¿cierto? con los amigos luego tenemos have breakfast have dinner have lunch cuando yo junto esta palabra have con cualquiera de estas ¿cierto? y lunch que yo no la puse aquí estoy hablando de que voy a comer cualquiera de las tres comidas importantes del día have breakfast desayunar have dinner cenar have lunch almorzar have solo significa tener tener algo por ejemplo I have to go to school tengo que ir a la escuela I have clases tengo clases I have a computer tengo un computador I have to write my homework tengo que escribir mi tarea ¿ya? eso es lo que significa have solito pero cuando yo lo junto con have breakfast have dinner have lunch estoy hablando de que voy a desayunar voy a almorzar o voy a cenar y por último check my phone que yo les explicaba ayer que es más que tomar el teléfono para mirar sino que es que voy a revisar mi teléfono tengo algunas notificaciones así que I'm going to check my phone ¿ok? entonces ustedes tenían que completar el texto ¿cierto? usando estas palabras de aquí y las palabras eran las mismas que estudiamos recién play go walk get out go out perdón get go out drink dressed have que la uso dos veces get up spend shower wake up que ya está usada ahí ya les voy a explicar check and breakfast ¿ok? entonces yo comenzaba con esto yo decía I wake up to music on my mobile phone me despierto ¿cierto? con la música de mi teléfono mobile se refiere a mobile phone ¿ok? but I hit the snooze button aprieto el botón de cinco minutos más and I go back to sleep me vuelvo a dormir eventually eventualmente ¿cierto? sigo despierta sigue despierta esta persona wake up I ella hace algo ella se levanta ¿cuál era esa palabra para decir que se levanta? and if I am lucky si tengo suerte the bathroom is free el baño está libre I have a ella hace algo para limpiar su cuerpo ¿qué qué palabra era esa? brush my teeth se lava los dientes and get ¿qué hará? con su ropa ¿qué hace con la ropa? aquí then I have yum ella come algo ¿cierto? then I have ella hace algo ¿cuál es una palabra que yo puedo escribir aquí para indicar que va a hacer algo? estamos en la mañana recuerden rutinas de la mañana ¿qué comida será en la mañana? en la número cinco I am not a morning person definitivamente no es ella ¿cierto? dice no soy una persona que es buena para levantarse las mañanas o temprano I just some coffee ¿qué hago con este líquido yo? ¿qué hago con el líquido? hay una palabra aquí que me indica ¿qué hago yo con los líquidos? and my phone ella revisa su teléfono I also feed the cat that's my job ella tiene un trabajo y es alimentar al cat very good then I'm usually late and I can never find my stuff siempre usualmente no siempre usualmente estoy atrasada y nunca encuentro mis cosas I the bus to uni palabra para decir que tomo el bus ¿cuál de estas era? ¿ya? pueden volver a las palabras que vimos recién para poder ver cuál es la palabra que va a ir but I sometimes miss it pero a veces me lo pierdo I clases all morning tengo clases toda la mañana ¿cuál era esa palabra para decir que yo tengo algo? and then I often study in the afternoon y luego a las tardes yo estudio at about 4pm cerca de las 4 I home to get some exercise yo me voy a mi casa ¿cierto? yo hago esta acción de moverme para ir a mi casa at home I time with my family paso tiempo con mi familia and chill out y me relajo un poquito we usually dinner nuevamente tengo esta palabra ¿cierto? que me está indicando que ella cena ¿cuál era la palabra que acompañaba a dinner para decir que yo cenaba o seno? at about 7.30pm cerca de las 7.30pm de la tarde in the evening I do coursework video games juego video games I stream a film or post updates online at the weekend I with my friends yo salgo con mis amigos salgo a hacer cosas entretenidas ¿ya? ¿cuál es esa palabra para decir que voy a hacer algo entretenido con mis amigos ¿ok? les dejo esto para que ustedes lo puedan completar ¿cierto? yo sé que varios ayer lo completaron en sus cuadernos confío en ustedes que lo han hecho ¿cierto? porque igual yo ayer pregunté algunas de estas cosas entonces me imagino que varios lo escribieron quienes no lo escribieron les pido por favor que lo hagan porque les va a servir para luego poder ir escribiendo sus propios textos esto es una práctica que estamos haciendo y para quienes no estuvieron en la clase si tienen alguna duda me pueden escribir para que yo les explique y podamos ir aprendiendo esto juntos y juntas ¿ok? cualquier cosita me escriben a mi whatsapp no olviden enviarme sus fotografías de sus tareas a mi whatsapp personal que tengan un buen día y un buen fin de semana largo have fun take care cuídense mucho goodbye bye